Tú no sabes nada De la vida Tú no sabes nada Del amor Eres Como nace A la deriva Que va Por el mundo Sin razón Que sabes tú Lo que es estar Enamorada Que sabes tú Lo que es estar Ilusionada Que sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú Lo que es pasar La noche enamorada Que sabes tú Lo que es querer Sin que te quiera Que sabes tú Lo que es tener La fe perdida Pero ¿Qué sabes tú Lo que es tu amor No sabes nada De la vida De la vida Que sabes tú Lo que es tu amor Lo que es sufrir Lo que es tu amor Lo que es tu amor Lo que es tu amor Si tú Si tú Si tú no sabes nada De la vida